Yo le pido a todos la máxima cooperación, a los empresarios de Carabobo, a las empresarias de Carabobo, le pido la cooperación a los egresados y las egresadas que estén en Carabobo, que estén en otras partes del país, que estén fuera del país. Vamos a hacerlo entre todos, porque se trata de una obra que le pertenece a todos los carabobeños, las carabobeñas y a toda Venezuela. ¿Verdad? Bueno, me alegra mucho que lo vayamos a hacer. Y sé que el gobernador la acaba con la eficiencia que le caracteriza, le va a meter la lupa y le va a meter su capacidad de acción para ir por partes recuperando y entregando un campo universitario totalmente renacido, totalmente recuperado.